No pueden dejarnos en recreo, no pueden, bueno... Es que no... Eloi. Es que no sé por qué no me dejas hacer ninguna más. Por no poder no pueden hacer muchas cosas, pero vamos que será tan piflo. Sí, y por eso tú, como persona que tendría que saber tus derechos y a quién llamar en cada momento, deberías saber que hay formas. Bueno, hay formas de solucionar. No, hay formas de denunciarlo. Vamos a tener que hacer todos los niveles desde cero con... ¿Con quién? Conmigo, no sé por qué, o sea, ninguno me dice, con peta los niveles, y la mierda, no sé qué tocado que he hecho, tío. Bueno, pues, yo me voy a por un helado. ¡Joder! ¡No digas lo del helado, tío! Ah, haber comprado. No digas lo del helado. ¿Qué? Ah, haber comprado. Comida, no, no hay. No me digas el helado, que os llevo a la pierna por helado. Eh, no, eh, eh, eh. Y suerte tenéis que no digo qué helado. Solamente os dejo con la duda, que es peor. Bueno, pues se me ha durmido la pierna, así que me voy a esperar. Ahora también te voy a decir, aquí pone que un capítulo del Mimic a lo mejor puede durar hasta tres horas. Sí. Tranquilo, que no vamos a ir al Mimic. No, 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 no. O sea, yo lo digo por... Por vosotros. Uy, tres horas de capítulo. ¿Y las ocho? ¿Qué horas es? Son las seis. Voy a por el helado. Mira, vamos entrando ahora. Ah, y encima también tengo que comprar queso filadelfia. Oye, ¿por qué me pone que no tengo permiso para unirme a esa experiencia? Vamos entrando ahora. Porque te lo prohíbo. Bueno, pues voy a por voto. Ahora vuelvo. Entiendo. No, no. No, no. No, no. No, no. Vale. ¿Está muerto? ¿Hola? ¿Hay alguien en vivo? Eh, no, un momento. Vale. Vale, vale. Yo... Pues voy a ir a la tienda. Voy a tener que ir a la tienda. No quiero... ¿No? ¿Qué es lo que se le han visto? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Gracias. ¿Sabes lo peor? Si yo llevo conmigo al supermercado que está prácticamente en los dos de mi casa básicamente no vais a escuchar mucho porque no tengo megas. Y me llaman mi señora madre. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No me apetece irme a la mierda. No! Algo tenía que ser. Calvooooool!! Vocal! 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 Esa es un análisis de 7, pero... Hostia, como mola... Puedo hacer pa! 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 Puedo hacer eso, como te quita. Ostia! Ah, vale ahí. Todo lo gratis que hay No te voy a engañar Es que lo gratis es vida Lo gratis está bueno Está potente Está bien, está sano ¿Tocas? Vale, 5.000 Y ya les traigo eso Bueno, ya tengo otra patroleras ¿Estás pensando Paco? ¿Por qué te está haciendo ruido Paco? ¿Cómo? ¿Por qué te está haciendo ruido Paco? ¿Por qué te ha ido más rápido? a ver este es que esté él fuera coñas no es español sabe hablar español pero hay veces que bueno le cuesta aca 47 ver a mí daño usted quien coña que hace ahí porque tienen los pies sobre la mesa que hace que hace todos los pies sobre la mesa ponerse firmes hombre sinvergüenza veces que mejor hable inglés que español y hay veces que sí hay veces que hablan en inglés no vale con mis labios oye te has dado cuenta eh? te has dado cuenta? de que? el huevito tiene una rajita como? el huevito tiene una rajita ah pues eso es nuevo con una jurita con una jurita eso significa que lo estamos haciendo bien con un huevito eh si lo ha hecho muy bien con un huevito eso está bien lo estamos haciendo bien la verdad que sí estoy porque así hasta que lo ha hecho w no m bueno voy a la gente La esquizofrenia aquí es bastante normal, no te preocupes. A veces pasa. La esquizofrenia aquí es bastante normal, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. La esquizofrenia aquí es bastante normal, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. La esquizofrenia aquí es bastante normal, no te preocupes, 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 no te preocupes. La esquizofrenia aquí es bastante normal, no te preocupes, no te preocupes. La esquizofrenia aquí es bastante normal, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Vale, no puedo salir hasta que no se quite esto. Ok, Estel, ningún problema. No te preocupes. Obviamente, me lo estás diciendo a mí, ¿verdad? Vale. Ya no hay tipo. Ya no hay tipo. ¿Cómo? Ya no hay tipo, me lo he cargado. É-esa es. Muerte a la gente Que no conocemos Como que barcos Pero si es que aquí no hay mar Como que barcos Tengo más armas Tengo una acá